Oye Ramón, Ramoncito Mi vida, ¿hasta cuándo te voy a esperar? Dile a mi taita, mi mamá Al tirito que nos queremos casar Mira que el tiempo se pasa Ramón, Ramoncito Y no vuelve más Póngale fino, mijito Porque la fruta maura está Póngale fino, mijito Porque la fruta maura está O en el hombre rebolón Si no se mueve pana Solo piensa en el colchón Y en la hora de no hacer nada Vos soy como el camarón Que siempre durmiendo está No te descuides Ramón Que la corriente te llevará No te descuides Ramón Que la corriente te llevará Más ön Urban analysis No te descuides Ramón No te descuides Ramón Que noドン Que yo le voy ajar No te descuides Ramón Y no te descuides mi traje y un velo blanquito y un ramo de azahar y zapatitos taco alto pa' verme re grande con vos bailar. Háblale luego al curita Ramón, Ramoncito, está bueno ya. Mira que el agua se arruga y que ya pasa jugo no da. Mira que el agua se arruga y que ya pasa jugo no da. O en el hombre revolón que no se mueve pa' nada. Solo piensa en el colchón y en la hora de no hacer nada. Vos soy como el camarón que siempre durmiendo está. No te descuides, Ramón, que la corriente te llevará. No te descuides, Ramón, que la corriente te llevará.